Cada vez son más los estudiantes internacionales que eligen estudiar en las ciudades de Perth o Adelaide para vivir su aventura en Australia. ¿Y esto por qué? ¿Por qué se están convirtiendo estas dos ciudades australianas muy populares entre los estudiantes internacionales? Pues porque ambas ciudades ofrecen una buena calidad de vida y porque son bastantes más asequibles en comparación con otras ciudades. Además, cuentan con una buena calidad educativa e instituciones reconocidas a nivel internacional. Pero ahora bien, ya tienes claro que quieres ir a estudiar a Australia y quieres estudiar en una de estas dos ciudades. Pero, ¿cuál es mejor para vivir? ¿Qué diferencia hay entre estas dos ciudades? En este vídeo te contamos las 5 diferencias más importantes entre Perth y Adelaide para que puedas elegir tu ciudad favorita para estudiar y vivir durante una temporada en Australia. ¿Cuáles son las principales diferencias entre Adelaide y Perth? Para empezar, la ubicación geográfica. Perth está ubicada en la costa oeste de Australia. Es la capital del estado de Australia Occidental, o Western Australia en inglés, que es el estado australiano más grande y extenso del país. Una cosa que hay que tener en cuenta es que Perth se encuentra más alejada de otras ciudades importantes de Australia. De hecho, es la ciudad más aislada del mundo. Esto le da un ambiente único, pero también tiene su parte negativa, porque para ir a otra ciudad tendrás que hacerlo en avión. Mientras que Adelaide se encuentra en la costa sur del país y es la capital del estado de Australia, meridional o south Australia, y se encuentra relativamente cerca a la ciudad de Melbourne. Otra de las diferencias entre ambas ciudades es el tamaño y la densidad de población. Perth es la cuarta ciudad más grande de Australia, con una población de alrededor de 2 millones de habitantes. Por otro lado, Adelaide es la quinta ciudad más grande de Australia y tiene una población de 1.3 millones de habitantes. El clima también es bastante diferente entre estas ciudades. En Perth encontrarás un clima mediterráneo, lo que significa que tiene veranos muy calurosos y secos e inviernos suaves. En cambio, Adelaide tiene un clima más templado y húmedo durante el verano, con temperaturas moderadas y sus inviernos son más fríos. Y en cuanto a la economía y el empleo, en ambas ciudades encontrarás ofertas laborales en todos los sectores. Sin embargo, Perth tiene una gran industria minera y de recursos naturales, pero también ocupa un papel importante en el sector de los negocios por su cercanía a Singapur. Mientras que Adelaide tiene una economía diversificada, con sectores como la fabricación, la tecnología y la atención médica. Pero tanto en Adelaide como en Perth hay trabajo en sectores como el turismo, comercio, eventos, ingeniería, arquitectura, construcción, comunicación y el sector vinícola, ya que ambas regiones son famosos por sus viñedos. Y al no ser ciudades estacionales, encontrarás ofertas laborales durante todo el año, sobre todo para los estudiantes internacionales. Y por último, en cuanto al estilo de vida, también tienen algunas diferencias. Aunque ambas ciudades tienen bastante historia y ofrecen muchas actividades culturales, Perth ofrece un estilo de vida un poco más relajado y playero. Tiene playas espectaculares y muchas actividades al aire libre. Además, la ciudad acoge varios eventos y competiciones de kitesurf a lo largo del año. Este es el deporte que más se practica en la ciudad. Así que si te gusta hacer kitesurf, Perth es tu ciudad. En cuanto a Adelaide, es conocida por su enfoque a las artes, la música, la gastronomía y los festivales culturales. La ciudad alberga varios festivales muy importantes, tanto nacional como internacionalmente, como el Festival de las Artes y el Festival Fringe de Adelaide, que atraen a artistas y turistas de todo el mundo. Actualmente yo vivo en Perth, pero también he visitado a Adelaide recientemente. Y tengo que decir que a pesar de las diferencias, me gustan mucho las dos ciudades. Cada ciudad tiene su encanto y la elección dependerá de tus preferencias y necesidades. Para acabar de ayudarte a decidir entre una u otra, por aquí te dejo una entrevista a un estudiante de YouTube Project que habla sobre cómo es la vida en Adelaide y esta otra a una estudiante que está viviendo en Perth. Y si ya te has decidido por una de estas dos ciudades, escríbenos en los comentarios qué ciudad prefieres y por qué para estudiar y vivir tu aventura en Australia. ¿Adelaide o Perth? Si tienes alguna duda, también puedes dejarnos un comentario. Y si quieres que te ayudemos a buscar tu curso tanto en Adelaide como en Perth, puedes contactarnos a través de nuestra página web. Y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales. Y si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides de activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros próximos vídeos y no perderte ninguna novedad.